En el orden de prioridades, primero el tema de la delincuencia, la criminalidad y la violencia. Segundo lugar, afecta mucho el alto costo a la vida. El tema de la inflación es algo que genera mucha preocupación aquí en Santiago. Y en tercer lugar, vinculado al tema económico, está también el alto nivel de desempleo. Por supuesto, también ha afectado mucho al sector productivo de esta provincia la aprobación de la ley de tasa cero arancelaria, que permita la importación de bienes terminados, lo cual afecta sensiblemente al sector productivo local. Ok, se había dicho que la economía de República Dominicana estaba realentizada. A veces el gobierno tiene que escoger entre afectar a algunos sectores productivos o a la población en sentido general. Porque el que está hablando es el artífice y el arquitecto de los déficits fiscales de este país. ¡Ay, Dios! ¡Que hace muchos años! Pero, Moisés, dale a la banda, dale, Moisés. ¡Dale, Moisés! Hace muchos años que este país viene trabajando. ¿Tú sabes lo que es un déficit fiscal? Sí. Cuando el gobierno gasta más que lo que produce. Claro que sí. Entonces, tiene que coger prestado para poder cumplir su presupuesto. Y el experto en esa vaina fue Lerio Fernández. ¡Pero lo hagan así! ¡Pero lo hagan así! ¡Pero dale! ¡Pero dale con ánimo que lo han cobrado! ¡Pero banda, activen! ¡Por favor! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Cuándo es que cobran! En ese mismo orden, en ese mismo orden, Iván J. N. G. Sostuvo que para el año 2011, mientras el expresidente de la República se mantenía en esa posición, había un crecimiento económico de 7,6%. Claro, sin pandemia, sin pandemia, sin pandemia, pero cogía más prestado que ese 7%, ahora que se defiendan los PRMS. ¡Precisamente! Pero tiene dos años y él duró 12 cogiendo prestado y con déficit fiscales. Ante estas aseveraciones y como prácticamente se le dio luz verde a la campaña, en el día de ayer, el gobierno dominicano puso en marcha el plan ¡Siembra RD, banda! ¿Ya no fuimos de Leonel? ¿Ya no fuimos de Leonel? ¿Del rey de los cachazú? No, espérese, espérese, le vamos a contestar ahora, espérese. Ah, ok. Es que va a ir banal una cosa con otra. Ah, ok. Sí. En el marco de la puesta en marcha de este plan, donde se van a destinar más de 1.200 millones de pesos para el sector productivo nacional, específicamente en el área agropecuaria, al ser citado sobre lo que se había dicho en Santiago y otros temas, el presidente de la república respondió que hay una herramienta llamada Google donde usted puede encontrar algunos temas relacionados al populismo y la demagogia. Póngalo en cue, por favor. Dele para atrás. Dele. ...cosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente, cuando ellos gobernaron, se llama Google. Y esa es muy fácil de usar. Y buscando en Google se descubren muchas verdades. Hay una herramienta... Usted ve, ya está repitiendo. ¿Usted ha buscado en Google y Google? Sí, por supuesto. Antes buscaba en los archivos de los periódicos, pero ahora los periodistas se nos facilitan. Es lo que se llama el background. Y ese background, con los avances de la tecnología, coloca en posiciones muy complicadas a algunos políticos, sobre todo lo que en su recorrido, que en el caso de Leónel Fernández fueron tres años, nos hace recordar, entonces, cómo fue esa gestión. Yo quisiera, y yo reto alguno de esos, que además pretende posicionar y querer polarizar, como que aquí, en las elecciones del 2024, las cosas se van a medir entre Leónel Fernández y Luisa Binader, que para mí es improbable, por razones que podríamos analizar, nada más es recordarle así rápidamente a Leónel Fernández, que sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo, porque él no es loco, aunque es bastante cínico. ¿Cómo? ¡Ay, vos! Sí, es porque es un acto de cinismo. Lo otro es decir que Leónel Fernández es ignorante, que no lo es en absoluto. Hombre inteligente. Entonces, como él tiene, lo de eso, efectivamente. Es lo que hace que te manda una mentira como una verdad. Entonces, Leónel Fernández está apostando a que todavía este país puede comprar la percepción, o que aquí solamente el conceptualizador puede ser él. Y no se ha dado cuenta que ahora, distinto a cuando él gobernó a 12 años, el país cambió. Y como el país cambió, el mote para el líder y guía pereínclito de Villajuana es el rey de los cachazú. Y yo no creo que merezca más nada. Porque qué cachaza tiene Leónel Fernández. 144 millones fue el déficit fiscal que llevó... 144 mil millones. Que llevó, exactamente, que llevó a la población al Parque Independencia. Y tú sabes cuál era la consigna. ¿Cuánto era la consigna, León? Para que tú veas cómo tú lo vas a encontrar. Ventura, tú que has buscado en Google. No, no. Que busquen, como cuando él fue al Palacio de los Deportes, con un paquete de carretilla lleno de papel en blanco. Ahí, que busquen ahí. Entonces. Yo seguiré buscando en Google. En breve mucho más aquí en tu telerealidad todo el mediodía. Vámonos. ¿No sabes por qué? Yo busco en Google. De vez en cuando busco en Wikipedia. Yo me informo, me nutro de las herramientas tecnológicas en favor de la humanidad. Seguimos trabajando desde aquí para nuestra humanidad que nos ve. Seguimos haciendo esta...